Buenas tardes gente, en este momento voy a estar abriendo el kayak que acabo de comprar, un kayak económico, en la vida no vas a conseguir uno más económico que este, 189 dólares, mis pensamientos son modificarlo, así que vamos a ver cómo se ve, está acabado de llegar, vamos a ver cómo se ve, es un lifetine, vamos a ver cómo se ve esta pequeña embarcación, como les dije, más barato que este no lo hagi, así que la meta es modificarlo, para pescar en el lago, voy a ponerle diferentes cositas, hacerle boquete por todos lados, y estoy seguro de que me voy a gozar mucho este kayak, porque no me va a doler tanto haciéndole boquetes y eso, así que vamos a ver aquí un momentito la especificación, dice que es un Triton 100 Seat On Top Kayak, ahí están, son 10 pies de largo, 30.5 pulgados de ancho, aguanta 48.3 libras, que eso está muy bien, mejor dicho, el peso del 48.3 libras, y la capacidad de peso de la persona, 275 libras, así que para mí está perfecto, tengo 75 libras para poder jugar con él, muy bien, esto me llamó mucho la atención, mírenlo aquí, hecho en Estados Unidos, así que está interesante esto, y tiene garantía de 5 años, creo que 5 años Lifetime Guarantee, a la verdad que no me puedo quejar, por 189 dólares, miren los remos, viene con los remos, vamos a ver los remos, donde quieras por ahí te cobran casi 50 dólares por unos remos, sencillos, y él trae sus remos, miren que chévere están, así que ya hay un plus, tenemos remos, trae sus remos, tiene área aquí para poner botellas de agua, y otras cosas, tiene diferentes drain de agua, que pasa de lado a lado, ah, miren que chévere, miren el sillocito, miren que bonito está, miren que bonito está el volante, oh, miren que bien, tiene abajo como si fuera un área acoginada, su sillocito, está fenomenal para modificar, así que si no tiene mucho dinero, el presupuesto es corto, 189 dólares, en Sam's, te resuelve, y yo espero gozarme de este torneo que viene, en este kayak, así que nos veremos por ahí pronto. Gracias. Ok, como pueden ver aquí, una modificación sencilla, una canasta de las que se usan como para echar los cross-revis de las tiendas, leche y eso, está modificada, con unos tubos PVC, algo súper sencillo, rápido para poder curarme, luego después pues entonces sacaremos mejor tiempo para hacer un mejor trabajo, pero por ahora, mira, tengo este lado para trollear a la derecha, aquel lado para trollear a la izquierda, mientras estoy trolleando, no quiero tener otra vara encima, así que puse uno en el medio, y ese que tiene en el medio, pues la vara que no va a estar en uso, está en el medio, también podría servir para trollear, pero en verdad no quiero hacer, no quiero tirar tres señuelos a la misma vez, porque se enredan y es un poco difícil, pero miren que bien quedó esto, improvisado, algo sencillo, rápido, así que este equipito, sencillo de Walmart, se puede modificar para pescar, y no es lo mejor, pero una persona con poco recurso, yo creo que esto es tremenda opción, así que ya mismo vamos a poner el videíto para que ustedes se lo disfruten. Gracias.